Hola, en estos días, en alguna parte muy, muy reducida y muy limitada de la prensa española, está saliendo la noticia de que el gobierno de Madrid ha protestado, se ha quejado, ha manifestado su inconformidad con que el gobierno mexicano no les hayan invitado a los festejos de la conquista de México. Están, francamente, muy molestos y se lo han hecho saber al gobierno mexicano. Bueno, faltaría más. Yo no sé si esta noticia ha salido también en los medios de comunicación mexicanos o de algún otro lugar de Latinoamérica, pero yo digo, en España ha estado así como bastante escondida y, bueno, también ha quedado un poco escondida la respuesta que parece ser que es que, hombre, mientras no estén dispuestos a pedir disculpas, a pedir perdón por los desastres que cometieron aquellos invasores españoles hace 500 años, pues no están invitados, porque no se va a festejar nada, porque se va a conmemorar un desastre. Y si los españoles están dispuestos a volver otra vez con su actitud imperialista y triunfalista, es decir, nosotros vinimos a traer la civilización, nosotros trajimos el cristianismo, nosotros trajimos la cultura y nosotros evitamos que hicieran sacrificios humanos y se mataran unos a otros. Bueno, pues para venir a decir todo eso, que se queden en su casa. Están ardidísimos con el asunto y van a decir todas las tonterías posibles y una de las cosas que más les arde es que el presidente de Alemania sí ha sido invitado. Es genial, es absolutamente genial. Que hayan invitado al presidente de Alemania y no hayan invitado al rey de España. Incomprensible. Pobrecillos, pobrecillos. Qué forma de no entender nada y de lloriquear. O sea, qué es lo que quieren, venir aquí otra vez a presumir. Como hicieron en el centenario, en el año 1910. Perdón, bueno, sí, sí, exactamente. En el 1910, que fue el centenario de la declaración de... En fin, del grito, de dolores. Parece ser que, bueno, que allí estaba España como el centro, el foco de atención, como si fueran la estrellita de Navidad. Bien, pues esto tienen que empezar a entender que esto se ha acabado. Que esto se ha acabado. Y que Latinoamérica está hasta las narices de esa arrogancia española y de ese no querer reconocer que hicieron un desastre. Y mira que lo tienen fácil. De verdad que lo tienen fácil. O sea, bastaría con decir lo siguiente. Pedimos perdón por la violencia, los desmanes, los crímenes, los robos, los saqueos, las violaciones, los desmanes, la destrucción de la cultura indígena, que ocasionaron unos señores completamente fuera de control. Porque Hernán Cortés estaba fuera de control. Era un señor que se había escapado del gobernador de Cuba y que se había lanzado a su aventura como a él le dio su regalada gana. E incluso se fue a enfrentar contra las tropas que mandó el gobernador para detenerlo. Bueno, entonces, pues realmente sí pueden decir, o sea, lo sentimos mucho. Realmente creo que esto se escapó de las manos del gobierno de España. Y bueno, pues fue una pena que esa cultura tan importante sucumbiera en manos de unos delincuentes, rebeldes, traidores, criminales. Fíjate que lo tienen fácil, ¿eh? Fíjate que lo tienen fácil, podrían decir esto. Lo hicieron unos desmandados por ahí, unos criminales, unos tipos fuera de la ley. Facilísimo. Pues no, señor. Ellos necios y perseverantes en su error y en su obstinación. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pobres chicos. Han mentido tanto, y han mentido tanto en toda la historia de España, que realmente, o sea, todo lo que saben, todo lo que creen saber los españoles sobre su propia historia, está muy tergiversado. Y el, bueno, tercer número de la invasión de América está tergiversadísimo. Es decir, no entienden nada. No entienden absolutamente nada de nada. O sea, entienden tan poco que, por ejemplo, ellos te reclaman hoy día y dicen, bueno, pero vamos a ver, los romanos invadieron España. Y nosotros no estamos hoy día pidiéndoles a los romanos que vengan aquí a pedir perdón por haber invadido España. ¿Verdad que no? Pues entonces, dejaos de tonterías, toptos de la porra mexicanos, y venir a exigir que os pidamos perdón. Porque por la misma ley nosotros deberíamos exigir que los romanos vengan aquí a pedirnos perdón. Bien, pues suena lógico, ¿verdad? Pero lo que pasa es que sus pobres cerebros no tienen ni una lucecita pequeñita, nada. Están completamente obnubilados. No entienden que los romanos que hicieron aquello no tienen absolutamente ninguna continuidad con los romanos actuales. Pero ninguna. Primero porque el imperio romano se acabó, se terminó, fuera. Segundo porque aquello era otra cultura, otra civilización, todo, de todo, absolutamente todo. Increíblemente diferente. Porque el gobierno romano o italiano actual no es la sucesión, no está en directa sucesión dinástica con los emperadores romanos o con Julio César o con César Augusto o con Escipión. Nada, nada que ver. O sea, la única cosa que tienen en común los invasores de Hispania con los romanos actuales es que se llaman romanos. Bueno, los de la ciudad de Roma, los de Turín no se llaman romanos, ¿no? Con lo cual, y además otra cosa más. Y es decir, y es que los italianos actuales no están todo el día metiéndonos el dedo en el ojo y diciendo Ah, es que ustedes eran unos inútiles, unos salvajes, se comían los unos a los otros y gracias a nosotros, pues por fin ustedes aprendieron a limpiarse los mocos. ¿Verdad que no dicen eso los italianos en el día de hoy? No lo dicen absolutamente. Y si hay algún descerebrado que venga y lo diga, pues se llevará un par de bofetadas viendadas y ya está, ¿no? Bueno, pues eso es exactamente lo que no sucede con el caso español. Bueno, porque el rey Felipe VI es el número 6 porque se viene contando desde entonces. Hubo un Felipe I que era el padre de Carlos I, justamente el emperador, el rey de España, cuando ocurrieron todos los desastres de la destrucción de las culturas originarias en Mesoamérica. O sea que Felipe I, padre de Carlos I, y el siguiente fue Felipe II, que terminó de arrasarlo todo, y después vino Felipe III y luego Felipe IV, y luego saltamos a Felipe V y ahora estamos con Felipe VI. O sea que hay una continuidad familiar en los jefes del Estado español. Con lo cual es perfectamente apropiado exigirle al rey de España, si el alcalde de Madrid no quiere hacerlo, es cosa de él. O el alcalde de Sevilla, me da igual, o el presidente de la comunidad autónoma de Extremadura, para eso es cosa de ellos. Pero el rey de España, que es sucesor, que es descendiente directo de aquellos infelices, él sí, sí tiene algo de responsabilidad. O por lo menos, por lo menos, no debería presumir de absolutamente nada, como hacen muchos de estos. Es que gracias a los otros, ustedes no se siguen comiendo vivos unos a otros. ¿Qué es lo que están diciendo? Es que los hemos, los liberamos del salvajismo, y que eran unos primitivos salvajes. Pues como ustedes, siguen manteniendo, siguen justificando, y siguen apoyando, y siguen aplaudiendo, y siguen celebrando en el día de la hispanidad, aquella auténtica salvajada, aquel genocidio, es perfectamente razonable que el presidente de México les haya pedido, pero, por lo menos a su rey, que pida perdón, y si no lo hace, que se quede en su casa. Que los mexicanos sabrán cómo hacen para conmemorar aquel desastre, y para tratar de arreglar las heridas que todavía están abiertas, heridas que todavía existen, por supuesto que existen. Claro, esta es otra de las tonterías que los españoles no entienden. Es que la historia son como capas que se van superponiendo uno encima de otro. Es como un edificio de pisos, que hay unos cimientos, un primer piso, segundo piso, tercer piso, quinto piso. Oiga, el décimo piso no puede estar bien si el segundo piso está mal. Claro, si el segundo piso empieza a agrietarse en las columnas y empieza a atorcerse, el décimo piso está en problemas. Y no te digo nada si los problemas están en los cimientos. ¿Está claro? Es decir, el edificio de las sociedades latinoamericanas está fundamentado, tiene unos cimientos horriblemente defectuosos. Horriblemente defectuosos. Ninguna nación los tiene perfectos, déjame decirte, ninguna los tiene perfectos. Pero unas son más conscientes que otras y unas trabajan más que otras en arreglarlas. Latinoamérica tiene un notable problema justo en los cimientos. Porque vienen mal puestos desde los tiempos del genocidio y de la agresión española. Por eso sí es bueno que se conmemoren y que se traten de arreglar cosas. Y de, hombre, los cimientos no se pueden cambiar, pero se puede poner algún refuerzo, se puede poner algún apoyo extra, se pueden poner columnas, se pueden hacer sobreestructuras para tratar de que el edificio no se caiga. De eso se trata. Es que son tan tontos estos inútiles que se creen que esto es... Oh, 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 es que nos odian, es que es la leyenda negra. Dejaos de idioteces. Y lo que se trata es de construir, de reconstruir sociedades sanas, sin racismo, sin ese racismo que dejaron sembrados esos criminales. Se trata de eso, de reconstruir sociedades sanas, sin racismo, sin esa corrupción que dejaron sembrada a fondo y hasta adentro. Sin esa especie de fanatismo religioso que quedó metido también. Y esto lo está diciendo este que va a misa todos los domingos. Y que soy católico, y no católico de nombre. Pero aquello, lo que se hizo allí, aquello no era catolicismo. Aquello era una aberración. Y la Iglesia ha pedido perdón por ello ya. Por las aberraciones que se hicieron en el nombre de Dios, que son todavía peores. En el nombre de Jesucristo se hicieron absolutos crímenes injustificables bajo ningún punto de vista. Bien. Pues... Que me alegro mucho que AMLO les haya dado esta lección. A lo mejor al final tendrá que ceder. A lo mejor. Yo no quiero que ceda. Yo espero que se mantenga y que les haga pasar por esa humillación. Pero aún en el caso de que al final tenga que buscar algún tipo de cosas para no hacerles pasar por esa terrible humillación internacional de invitar al presidente de Alemania y no invitar al rey de España. Pues aunque solo sea la lección presente, mi aplauso. Esto es estupendo. Esto es genial. Para México, para Latinoamérica, ojo. Y para España también. Que España está muy mal educada. Para España también. A ver si aprenden. Cuídate y hasta pronto. Seguiremos hablando.